Los bancos privados del país cuentan con un plan de contingencia para enfrentar el impacto económico del fenómeno del niño. Está previsto que se aplique a partir del último trimestre del 2023 con la llegada de la emergencia. El proyecto contempla dos puntos. El primero, relacionado con el refinanciamiento y reestructuración de deudas, se realizarán a petición del interesado. Se dará prioridad a los créditos de consumo y a los microcréditos que son aquellos destinados a los emprendimientos y microempresas, cuyos montos oscilan entre 4.000 y 5.000 dólares. Los intereses son de 16% y 22% y los establece la superintendencia de bancos. En términos generales, habrá que analizar cada caso para saber en qué condiciones se le puede refinanciar o reestructurar o entregar un nuevo crédito. La segunda parte del plan es sobre problemas logísticos y garantizar la continuidad del servicio bancario, que todas las sucursales estén activas, incluso si hay cierre de carreteras. Se ha previsto movilización aérea para que el dinero llegue a todas las agencias bancarias. Se optimizará el uso de canales digitales para las transacciones. Hubo otros mecanismos que incluso suponen el apoyo entre entidades que están en la misma plaza para solventar las necesidades de efectivo que pueda tener una población determinada. La Asociación de Bancos Privados del Ecuador tiene 44 mil millones de dólares en depósitos. Aún no conocen cuál es el daño que pueda ocasionar el fenómeno del niño.